A mí no me gusta dar consejos porque yo creo que todavía estoy en un momento en el que tengo que recibirlos. Pero el otro día escuché a un gran actor inglés, creo que es inglés, que se llama Michael Fassbender, cuando le dijeron que si interpretar, como dicen, es un juego de play, y él dijo, no, es algo más importante. No es un juego si utiliza esa palabra como un término equivocado, dijo él. Es tan importante actuar, es tan importante interpretar. Una cosa sí puedo deciros, que nadie tiene derecho a deciros que no servís para esto. Nadie. Solo vosotros, vosotras, únicamente podéis decir si servís o no. Así que mi consejo es que no es de play, sino que actuar es una de las cosas más hermosas que puede hacer un ser humano.